¡Vamos a Argentina campeón de abril! ¡Una de las 3, 2, 1! ¡Vamos a Argentina! 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 ¡Vamos Brasil! ¡Vamos Brasil! ¡Vamos Brasil! ¡Qué final! ¡No hay más Uruguay! ¡Campeón! Chile, ahí está Bravo. Uno, dos, tres. Chile, campeón de la Copa América 2015. Chile, 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 Chile campeón, Chile campeón. Make that nine for Brazil. Brazil win Copa América 2019. Campeones, campeones, ¡vamos Argentina! ¡Vamos Argentina campeón de América! Campeón de América, 28 años, se han pasado...